que tal amigos bienvenidos a mi canal las recetas del profe el día de hoy amigos vamos a realizar una refacción bien rápida bien sencilla vamos a realizar una hamburguesa amigos estilo guatemalteco para eso vamos a utilizar carne molida que en este caso tiene 80% de carne y 20% de grasa vamos a utilizar lechuga que ya la tengo previamente bien lavadita bien desinfectada vamos a utilizar tomate que también ya lo tengo en rodajas vamos a utilizar cebolla aros de cebolla morada voy a utilizar en este caso vamos a utilizar pan para hamburguesa queso mozzarella que voy a utilizar yo en este caso en vez del queso kraft o queso amarillo como lo conocemos y para sazonar nuestra carne vamos a utilizar pimienta negra molida vamos a utilizar unas especies especiales para res, sal y para acompañar nuestra hamburguesa vamos a hacer unas papas fritas así que vamos a iniciar con el proceso amigos para que vean la elaboración de una hamburguesa tipo chapín bien amigos continuamos con el proceso de la elaboración de nuestras hamburguesas estilo chapín para eso vamos a condimentar nuestra carne y le vamos a agregar pimienta negra molida le vamos a agregar especies para res y le vamos a agregar sal lo vamos a agregar nos vamos a ayudar de un tenedor amigos para poder mezclar toda la carne así también que la carne quede suelta en este caso la torta es bien sencilla no lleva vegetales a mi gusto pero si al gusto de la persona le puede agregar vegetales como cebolla tomate hierbabuena a la carne y en algunas ocasiones pues también le agregan huevo a la carne pero a mi no me gusta porque siento que la carne pierde su sabor así que la tenemos mezclada amigos y vamos a proceder a realizar la torta de carne para poder proceder a su cocción así que les mostraré ya cuando esté lista la torta para poderla poner en el fuego bien amigos continuamos y en este caso pues ya tengo mi torta de de res lista de res lista aproximadamente es una torta de un cuarto de libra vamos a colocarla con cuidado en el aceite caliente y la vamos a dejar que lleve su proceso de cocción así que les mostraré cuando la torta ya esté lista para poderle dar la vuelta a mi bien amigos continuamos y en este caso vamos a hacer las papas fritas para lo cual me voy a ayudar en una freidora pequeña de un litro y vamos a colocar las papas en nuestra canasta ya con el aceite bien caliente y únicamente vamos a proceder a que se frían amigos y las vamos a dejar ahí para cuando estén listas pues les mostraré el proceso para acompañar nuestra hamburguesa estilo chopín bien amigos continuamos en este caso voy a poner nuestro pan de hamburguesa a dorar estoy utilizando un comal para la estufa una rejilla y a mi me gusta agregarle un poquito de mantequilla al pan para que le aporte sabor especial al pan dorado así que les mostraré también cuando ya esté listo nuestro pan bien doradito para poder empezar a armar nuestra hamburguesa bien amigos continuamos con la elaboración de nuestra hamburguesa y en este caso le vamos a agregar un poco de queso mozarella en la parte de arriba de nuestra hamburguesa para que se gratine un poco amigos bien amigos continuamos y en este caso pues vamos a colocar nuestra carne que ya la tengo lista ya tengo gratinado el queso podemos observar como queda de especial el queso mozarella ya gratinado entonces lo único que hacemos amigos es colocarla en nuestro pan de hamburguesa si pueden observar queda casi que a la medida la base justa del pan y vamos a proceder a armar nuestra hamburguesa amigos y para eso vamos a colocarle vamos a armar la base de nuestra hamburguesa y para eso vamos a colocarle lechuga fresca una buena camita de lechuga amigos por lo menos a mi me gusta mucho la lechuga en mi hamburguesa entonces se la colocamos luego que ya tenemos nuestra cama de lechuga vamos a colocar nuestra carne encima de la cama de lechuga y le vamos a colocar unas rodajas de tomate fresco y unos aros de cebolla la cebolla es al gusto amigos si nos gusta o no colocar y los aderezos que vamos a utilizar con nuestra hamburguesa va a ser un poco de mayonesa vamos a utilizar un poco de mostaza y un poco de salsa los aderezos también son a gusto de cada quien si a mi me gusta la mayonesa pues le coloco un poco más la salsa pues le coloco un poco más eso es a gusto de cada quien amigos y procedemos a colocar nuestra deliciosa hamburguesa ya lista y la vamos a acompañar con unas papas recién salidas de nuestra freidora que es el acompañante perfecto para las hamburguesas y lo único que hacemos es colocarle un poquito de sal a nuestras papas y así es amigos como queda nuestra deliciosa hamburguesa estilo chapín un plato para una refacción rápido nutritivo porque cumple con varios aspectos de la nutrición y lo más importante súper delicioso así que lo más importante amigos ponerlo en práctica y realizarlo en casa y compartirlo con familia así que para estas recetas suscríbete a mi canal las recetas del profe dale like a este vídeo y compártelo con los amigos nos vemos en una próxima con nuevas recetas les mando un fuerte abrazo a cada uno y bendiciones